Manito, pásame el tabaco, que yo lo que estoy loca es por matarlo. Si no te rola, pues vamos a enrolarlo. Si el papel no pega, dale un 2 de catarro. Que quiero te comer porque hay con la güey en el caco. Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando. Hasta la noche, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando. A mí no me importa que me tiren los dos por la dirección. Si no aparece el film y los rollos tengo un cartón. Lo que quiero es mariamen, no importa la situación. Cuando me pongo loco veo hasta la migración. Humo, humo, humo pa' mi caco. Después de 2, 3, después de 3, la punta 4. Ya me cambian el nombre, ahora me dicen el bellaco. Si los polis se tiran, me la encuerdan en el caco. Humo, 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 humo pa' mi caco. Después de 2, 3, después de 3, la punta 4. Ya me cambian el nombre, ahora me dicen el bellaco. Si los polis se tiran en el caco. Otro reo como Mariano, pasa el tabaco, ven, mamón, rolalo. Y cuando te mongotas con risa, vamos a apagalo. Una Marlboro y la nota no se vaya en vano. Y si tú no lo has campeado, ven y vas a campearlo. Si tú quieres fumar, ven, dale pa' acá. Y si tú quieres fumar, ven, dale pa' acá. Y si tú quieres fumar, ven, dale pa' acá. Y si tú quieres fumar, ven, dale pa' acá. Y que está bajo yo lo tengo y yo te lo voy a pasar. Cuando yo fumo, yo me curo. Y a mí me da pa' yo comerme un culo. Yo soy un veterano, te lo rolo hasta el oscuro. Si fumo con un pana, tienes que irse del oscuro. Como mi pana Sosa, que me salgo de un oscuro. Cuando yo llamo a Mari, de una vez viene Juana. El fofo, raya, que el humo se va por la ventana. Que llame los bomberos, porque se quemo un pana. Eso dicen los vecinos, todos los días por la mañana. Un mofo que bajo una libra y fume tanto que la cabeza me vibra. Pa' qué compras tu moto, hermanito, si tú no calibras. Estás fumando de esa mierda, aunque no sirva. A posibilidad esto te me pones como la chica de Asilva. Toma, dale dos pa' que tú entones. Y después pa' que mames, porque yo estoy claro que son maricones. Si fumo el caco se me descompone. Me da pa' castigarlo, porque soy el único que se la pone. No me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la noche. No me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la noche. Mr. Young y Andelescoe produciendo. No me importa lo que diga la gente, yo me siento bacano cuando la tengo en la mano. A mí no me importa lo que diga la gente, tengo el caco caliente. Voy culpable de lo que nos la amo. A mí no me importa lo que diga tú, ni tú, ni tú. Yo sigo rulete en mi nube como Goku. Sigue tirando el léval, no me llega tú, fucú. Tengo un brillo en el cuello por si se pongo en la luz. Me bonden la de Goku y voy con más doscientos y pico. Por culpa de la sour yo no le doy al perrico. Tengo el blon en la mano, todavía está enterito. Y lo voy a estar pateando hasta que se acabe el dico. Dale dos patas, que yo lo que estoy ruleta. Tengo los ojos rojos porque ya enrolé una seta. Tu mujer en la calle anda, que ella es de mansuerta. El problema es que ella frena y me entrega tu exacretas. La pesamos donde sea, por eso yo lo hago a mi manera. Le doy problemas a todos los que se metan. Fumamos un par de blones pa' que la nota me encienda. A ellos bailan estas vainas como los tiempos noventa. Llegan los locutores con blones de sabores. Ya somos tarleteros por el flow y cadenones. Hacemos diligencia pa' que tú no me menciones. A gente es habladora, se le da su tabanones. Yo tengo una nota que este comentario no me está afectando. Tú andas en divarre o averigüe en lo que yo ando. Tengo una cartera que le he hecho 30 pa' ir explotando. Y una que coge 20 pa'l que cree que estoy roncando. Yo la tengo en el casco como la tiene bloque. Y a veces me paseo con el cherry por el bloque. Yo no ando en problema, pero el que me dio un toque. Con la boca, se le anda, puede decir que yo lo toque. ¿Dónde están los tigueres? La calle no diga lo sé. ¿Dónde están los tigueres? La calle no diga lo sé. ¿Dónde están los tigueres? La calle no diga lo sé. ¿Dónde están los tigueres? La calle no diga lo sé. El rock to the rock. Yo, lo cogiste personal tirándome puya de salma a tu maíz. Ahora me fumo un tabaco al toto de tu maíz. Tú no aguantas la presión del cañón que viene por ahí. Así que ponte tu chale coqueando con la cara en Dardai. Llega el showmanin, que aquí somos la para en mil coros. Somos dos jefes, en el tuyo tú eres una rana. Que lo que pasa es que no tengo falacia. Me pasan un dato que se te cayeron las vueltas de Snatcha. Crea tu un OnlyFan pa' que me enseñes tu esa chapa. Para darte pilas de nardas, porque yo soy tu papa. Las copas, tense fuerte conmigo, no te comparas. Cada vez que suelto ráfagas, te pongo un tapicardo. No me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. No me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. ¿Qué fue mi loco? Nosotros lo hicimos a terror, fue el movimiento cieneguero. Mister Young y Anderle Scone produciendo. Adiós Digital Studio, 23 Music, Capicúa Record, X9. Y bajé con los tigres de bloques que la aplican de verdad. La hacienda agarre present. La hacienda agarre present. Y bajé con los tigres de bloques que la aplican de verdad. La hacienda agarre present. Y bajé con los tigres de bloques que la aplican de verdad. Gracias.